Música Arriba Música 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 Venga a la izquierda Música Ahora Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! 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 Dice, 10, 10, 11, 12, 13, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 20, 21, 21, 22, 23, 27, 28, 29. Tres. 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 Alegría. Alegría. Miren. Llegar abajo. Diga. Cuatro. Cuatro en un día. Ostea. Vea. ¡Gracias! 3 ¡Escra! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Ale! Tres, Tres, Lleva la mano con la cabeza. Tres, Uno, Tiene el otro lado. Tres, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, bienvenido! ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. ¡Gracias! 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 Daddy. Y gi fridge. Jud phrases. Para. 1, 2 y el video. Daddy. 2. 3. 4. Pierdense. Daddy. Daddy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Aguero ¡Gracias! ¡Cantil富ga tä hasta aquí! ¡Gracias! 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 ¡Béjame! ¡Las aptitas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!